Un total de 14 personas perdieron la vida de manera violenta durante el fin de semana. Nuevamente, la mayoría de los fallecidos fueron a causa de accidentes de tránsito. El Departamento de Relaciones Públicas de la Policía Nacional informa que durante el último fin de semana, 8 personas fallecieron en percances ruteros. De ese total, 3 de las víctimas fatales se desplazaban en motocicletas. Además, se produjeron 3 casos de homicidio y una persona decidió quitarse la vida. La policía también reportó dos casos de ahogamiento en las últimas 48 horas. Por otra parte, entre el sábado y el domingo, el organismo de seguridad logró la aprehensión de 143 personas y la detención de otras 46.